Yo soy ingeniero geólogo, formé en la Facultad de Ingeniería de Geología y Física aquí en la USA. Durante mi desempeño profesional he elaborado en el Instituto Geográfica Nacional, con la carrera muy afín con la parte de Cartográfica y Sistema de Información Geográfica. Y adicionalmente me he desempeñado como docente en la Escuela Superior de Guerra, participando y contribuyendo a la formación de los futuros oficiales en la maestría de ciencias militares, donde se brinda instrucción acerca de diferentes software, manejo de terreno y descripción de modelos 3D en los cuales participamos y formamos parte. La carrera me ha permitido a mí incluir todos estos conocimientos para poder completar la formación académica de estos oficiales en la maestría de ciencias militares. El Ejército ha sido una entidad completamente identificada con el aspecto militar, que es fuerte, que es muy disciplinado, pero a ese grupo de equipo humano formamos parte nosotros, somos parte de ellos y de alguna u otra manera estamos contribuyendo a logros objetivos institucionales, de lo cual también me siento muy contenta porque estamos, creo, llegando, demostrando que con nuestras capacidades sí se puede seguir adelante. Estoy muy orgullosa de ser parte de la Universidad Nacional de San Agustín, he regresado después de muchos años y realmente estoy muy contenta, muy contenta de que yo me formé aquí y una vez más gracias porque la carrera que seguí la he seguido, muy orgullosa en esta casa superior. Gracias.